Y lo tiene, se llama Sueño Guaquino Al ritmo del Sinaloense, Alex Oropesa de Bocochá Que bueno, 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 bueno No hay lazo bueno, no hay lazo bueno, suélteles ola Sueño Guaquino sigue la jugada Cuidado que es cortador Jonathan Soberanis de Kusama Casando la presa, Daniel López De que la de Quina la balanza El toro baja, la cabeza humilla Se llama Sueño Guaquino Kusama y Shin Con este primer legendario El señor Pedro Pérez Es un pronóstico sumamente reservado Dos gallos finos Y si de torneos hablamos Se tiene que mencionar el nombre de Daniel López Y de Jonathan Soberanis de Kusama El primer legendario Aguas, aguas, aguas Este sigue dando batalla en esta guerra Jajaja Este sigue dando fata La chen Mostro En Clearly Gracias.